Y loco, pero dile la idea, ¿y qué fue lo que tú mangaste? Seliné Man, de una colombiana que se llama Seliné, 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 Seliné Man, de una colombiana que se llama Seliné, 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 Seliné Se me quedo con toda la gana, 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 gana Prendemelo a mí, se me quedo con toda la gana, 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 gana Así péndemelo a mí Man, de mi colombiana, con pila de lana Como Pablo y Cobala hasta debajo de la cama Trajiste la buchana, lleno pebo limonada La pape ya no come, ya el vara lo que come el grama A mí nueve no se tantaba latina No venta milla Estoy ando la para porque se me abalba Porque se me abalba Porque se me, porque se me, porque se me, porque se me, porque se me Bala 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 Man, brand lan De una colombiana que se llama Seliné, 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 Selinés, Seliné Man, de una colombiana que se llama Seliné, Seliné, Seliné bey se me quedon Panacana Ana, fenedemela Y si me quedo con to' la Ana, fenedemela Ana, fenedemela Yo la pongo de rodilla, yo la pongo de cabeza Duermo con mi cubana, tengo cinco colombianas Quiereis emitió mi casa, pa' robarse la cubana No te pases, conmigo son las 7,26 Yo te mando pa' vu'l lei y después pa' Cristo Rey En República Dominicana me dicen Rey En todos los pais, ya me quedan, me arrepenterme Empecé con un millón Ahora que estoy grande lo tengo por montón Conchun, yo he chocao, yete такая Bajiao con boy gama pegao Y el cuchillo la ha quitao, tao, tao, tao rota o pues si y mangando negro y una colombiana que se llama las J 12 Y una colombiana que se llama Seliné, 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 Seliné. Se me quedo con todas las ganas, 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 ganas. Préstemela. Se me quedo con todas las ganas, 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 ganas. Préstemela. El negro Black, Ángel produciendo, Malocoro Estudios, DJ y Soledad. Damasito Andúbal, la Santa Cruz no oculto, en alerta roja que estamos, eh. mi loco pero dile la idea